Leandro Fabián Guzmán Guedes es un joven estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental y ellos están en la búsqueda de voluntarios ambientales. ¿Para qué, Leandro? Sí, buenos días. Nosotros somos la organización de la Alianza Internacional para la Conservación Ambiental. Somos una ONG que radica en Cusco y que tenemos tres sedes en Lima, San Martín y en Trujillo. De la cual acá en Iquitos está implementando el proyecto Piloto Iquitos, que es un proyecto donde se busca jóvenes líderes en temas ambientales, temas culturales, sociales, de las cuales estamos en busca de voluntarios que aman y puedan valorar la conciencia ambiental. Que sean participativos, que puedan tener esa importancia en el ambiente, como cuidar nuestra flora y fauna, como cuidar los bosques de los incendios forestales. ¿Y qué es lo que van a hacer en la ciudad? A ver, ya vamos a poner que ya tienen los voluntarios. Yo voy a poner 50 voluntarios, ojalá que sean más. ¿Pero qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que van a hacer en sí? Estamos trabajando en proyectos ambientales en nuestra ciudad de Iquitos, también fuera, como por ejemplo Biobúsqueda de Primadera, que se trata de realizar búsquedas de la biodiversidad que se encuentra en nuestra región. No tanto acá, no solo acá, sino en las diferentes regiones. Trabajamos en Trujillo con este tema también de biobúsquedas, proyectos de educación ambiental en los colegios, con los jóvenes que buscamos que los jóvenes y los niños tengan esa conciencia ambiental y salgan de la escuela con esa conciencia ambiental. Ahora, Leandro, ¿cómo ves a la ciudad de Iquitos siendo una ciudad amazónica? ¿Cómo la ves en cuanto a áreas verdes? Bueno, en mi punto de vista, yo creo que a la ciudad de Iquitos le falta un poco más de lo que es la conciencia ambiental. Las personas, usted ve, en estas épocas, en estos tiempos, están causando incendios forestales en nuestra Amazonía y muchos no toman conciencia de eso. Por eso es lo que necesitamos lo que es los voluntarios, para que nosotros podamos sensibilizar a las personas y poder llegar a tener una conciencia ecológica de cuidados. También, en la falta de la contaminación de nuestros recursos hídricos, contaminación de basura, de microplásticos en las playas, que algunos se van a las playas. No saben cómo reutilizar esa basura o reciclarlo para poder tener un segundo uso. Nos falta mucha conciencia ambiental. Sí, exacto. Nos falta mucha conciencia y mucho también de ver, de explicar a nuestros hijos qué es lo que debemos de hacer desde pequeños, tener la conciencia ya ecológica de poder cuidar nuestro medio ambiente. Correcto, Leandro. Entonces, ojalá que estas personas, ahora me vas a decir tú, cómo hacen para inscribirse y ser un voluntario, sostén el tiempo, ¿no? Que no sea solamente la etapa de la universidad en que se hace como una especie de trabajo comunitario, sino que se vaya en el tiempo y conservar así como lo han conservado los bosques de nuestros antepasados, los indígenas. ¿A dónde pueden ir o cómo tienen que hacer las personas que están interesadas en ser voluntarios ambientales? Sí, bueno, los que desean ser parte de la Organización Alianza Internacional para la Conservación Ambiental nos pueden buscar en nuestra página AICA. Estamos muy, muy atentos a que ustedes puedan escribirnos y poder consultar la información sobre nuestro grupo. ¿AICA? ¿Cómo es? ¿A-I-K-A? Ahí sea AICA. Ahí va. Sí. Y estamos en búsqueda de jóvenes, ¿no?, que se comprometan en el cuidado ambiental. Especialmente que sean proactivos, que sean responsables, que tengan esa entusión de poder participar en actividades, tanto de limpieza de playa, tanto de sembratones. Y queremos, ¿no?, el apoyo de algunas ONGs, de autoridades que nos puedan formar alianzas con nosotros para poder tener un plan mayor de trabajo, ¿no? Leandro, ahora, tú me has dicho AICA, esa es una fanpage donde se pueden contactar. ¿También hay algún número ahí que se pueda comunicarles a través de WhatsApp, de repente, comunicarse con ustedes? Sí, se pueden comunicar a través de la página y a través del 921-441-807, que es el número de nuestra organización. Y ahí pueden pedir mucha información acerca del proyecto que estamos trabajando también de los voluntarios. ¿Hasta cuándo es la fecha de inscripción y cuándo es la primera acción que van a realizar? No hay fecha límite, no pueden escribir normal, pero sí estamos invitados a trabajar para la semana forestal, que es a partir del 7 de noviembre que tenemos un proyecto con diferentes instituciones para las charlas ambientales, ¿no?, que estamos implementando ahora. Nos parece oportuno, necesario e importante estas actividades, estos voluntarios que se van a inscribir para conservar justamente los bosques, la Amazonía, la naturaleza en general. Éxitos, Leandro. Gracias, y muchas gracias por hoy, Contra, por estar acá, su mejor canal digital también.